Obviamente uno entiende al hincha de que no solo basta ganar, sino hay que jugar bien. Pero hay que ganar, porque, digamos, todo el mundo habla de millonarios, que juegan muy bien, y sí, juegan muy bien. Pero los resultados dónde están, y esto es de resultados. Y no estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta la polémica, pero esto es resultado. Porque de nada sirve tu jugar bonito, llegar allá a lo más alto y al final uno se queda. Obviamente uno entiende a la gente que quiere que el equipo juegue bien, pero los resultados te pueden ayudar a mejorar, los resultados te pueden ayudar a crecer. Este es un grupo sano que entiende y quiere que, obviamente, estamos en deuda en el juego, pero esto hace parte del juego. El corregir, el mejorar, el ser consciente de las cosas que están en juego y que, obviamente, obteniendo puntos, estando en la parte de arriba, pues, obviamente, vamos a obtener más confianza. Claro, obviamente todos queremos jugar. Soy un poco mal geniado, pero trato de controlar ese mal genio, trato de saber llevarlo más que todo, porque no es fácil uno no tener competencia, no actuar muy seguido, pero tampoco uno puede ser egoísta y querer llevarse todo, porque al frente hay jugadores que han hecho un camino, un recorrido, hablando de Sebastián, hablando de Nelson, que han venido un crecimiento importante y el éxito de ellos es el éxito de todos, es el éxito nuestro. Entonces, apoyándolo desde cualquier escenario, bien sea adentro o afuera, siempre llevándole un buen mensaje. Lo más importante es nacional, es el equipo y lo que ellos hagan en la cancha, pues, obviamente, va a ser muy beneficioso para nosotros. Entonces, de parte nuestra, trabajando fuerte, esforzándome, disfrutando el camino, aprovechando todo esto de entrenamiento, porque en un futuro mi idea es ser entrenador, entonces ya tengo una primera parte de la licencia, entonces eso también me ayuda a mí a poder ejercer cuando el jugador se pone de mal genio o no es tenido en cuenta. Entonces ya uno sabe gestionar ese tipo de cosas. Entonces, el camino es disfrutarlo sanamente, exigiéndome al máximo, obviamente, y aprendiendo de cada uno de ellos. ¿Cómo califica su regreso a Nacional? Y si me quiere regalar su visión en general. Los pros, los contras de los jugadores que estuvieron en el exterior, pero regresan a jugar al balompié colombiano. Gracias. Yo lo hablo a título personal, positivo. Volví y fuimos campeones. Y en tres ocasiones que he estado, he sido campeón, obviamente, de la ayuda de todos los compañeros. Yo me baso en lo positivo. Yo no sé si de parte de ustedes habrá cosas negativas. Yo simplemente vengo, disfruto mi día a día, me esfuerzo al máximo, trato de esperar las oportunidades. Y uno vive de esto, de las oportunidades. Y cuando no están, es donde uno más se tiene que levantar con fuerza, con ganas. Y no están y hay que seguir insistiendo hasta que se dé. Uno tiene que tocar puertas, se cierra una, se abre la otra. Ese es Alexander Mejía. Un luchador, se esfuerza, valiente. Muchas veces se siente uno agotado, sin ganas, sin fuerza, pero hay que levantarse porque atrás de uno vienen dos peladitos que van creciendo, viene la familia de uno y esperan de que uno sea un gran ejemplo para ellos. Entonces yo no puedo demostrarle una cara de derrotado. Tengo que demostrarle cara fuerte y que ellos vean de que el papá o cualquier persona se identifique con uno. ¡Suscríbete al canal!